El valor de lo que importa Los pequeños emprendedores forman parte importante de la economía del país Tal es el caso que son cientos de vendedores ambulantes que se sitúan en los populares trocos donde comercializan sus productos En la mayoría de ellos se comercializa ropa de vestir y algunos de zapatos Marco Tulio Peraza, microemprendedor del municipio busca la manera día a día de ganar su sustento y el de su familia vendiendo todos estos productos Lo que tenemos es ropa interior para mujer, para hombre, camisetas, blusas, faldas y otros productos, camisa típica Y además cuando hay actividades especiales como por ejemplo inicio de clases, ustedes venden estos productos Y vendemos también lo que es los uniformes para los niños y otras actividades como el día del árbol que vendemos la camisa verde Ahorita que el día del indio, vendimos la camisa del día del indio y fue un éxito Bueno, es que ustedes tienen esa capacidad de poder seguir acomodando las necesidades de la... han ido aprendiendo eso, ¿verdad? Aprendiendo conforme a las temporadas Ahorita viene la fiesta agostina, tenemos que meter otro tipo de mercadería Sí, cuando juega la selección por ejemplo Vendemos la camisa de la selección Sí, se vende aquí Con este troco, ubicado en el barrio El Centro de Puerto Cortés se sostienen tres personas Dependemos tres personas Yo, mi compañera y la niña que tenemos aquí en la escuela, en la Benigno Permite este negocio, puede pagar estudios Acomodándose la situación del tiempo, sí Sí, siendo como estratégico Sí, usando bien el dinero porque hay poco comercio Hay poco circulante No hay mucho trabajo y lo que circula a veces son remesas Y la poquita gente que tiene trabajito Según el vendedor, atienden todos los días en horarios laborales De ocho de la mañana a cinco de la tarde Exactamente, ¿cuál es esta dirección? Esta es la cuarta avenida Entre tres y... Tres calles Tres calles, creo que sí El caso de Marco Peraza no es único Son cientos de hondureños que tienen que emprender Ante la falta de empleo Sí, bastante Una porque no encontraba empleo Y otra porque ya la edad Ya no ameritaba un puesto de trabajo Muchísima gente tiene pena de comprar en los trocos Pese a eso, a muchos les gusta comprar bueno, bonito y barato Además, recuerde que al hacerlo Apoya la economía de una familia Emprendedora netamente hondureña Sí, haciéndole invitación a toda la población porteña Que aquí tenemos los productos baratos más que todo Accesibles al tiempo, a la situación económica Y que también le hacemos descuentos Y con el apoyo en cámaras de Marchbet Orellana Les informó Gustavo López Gracias por ver el video